La primera parte está dedicada a este libro, se llama Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio. Acá yo tengo el libro. Su autora, Pascal Bonefua, está con nosotros esta noche acá en el programa. Gracias, Pascal, por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Eduardo, por la invitación. Prevista de investigación, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, corresponsal del diario The New York Times, autora de múltiples libros como Terrorismo de Estado, Cazar al Cazador y este que estamos presentando en este instante. Retrata la vida de una de las víctimas del caso quemado, Rodrigo Rojas de Negri. Y detalla la imagen de este joven. Es una reconstrucción de las características que tenía Rodrigo Rojas, de quien es muy cierto que conocemos poco, sabemos quién es, lo que le tocó enfrentar, cómo murió, pero desconocemos muchas historias de él. De hecho, las fotografías que hay de él son pocas. ¿De dónde nace el interés en ti? Me imagino. Que es evidente. Pero, ¿de dónde nace el interés de poder reconstruir la figura de Rodrigo Rojas? Bueno, precisamente porque poco se sabe de él, que sufrió uno de los crímenes más bestiales, diría, de la dictadura militar, junto con Carmen Gloria Quintana. Entonces, aquí en Chile se queda simplemente con el caso quemado, que es el nombre del expediente, básicamente. Y poco se sabe de las vidas que se perdieron y la vida para atrás. Pero, aparte de eso, la historia o la trayectoria de vida de Rodrigo y de su familia es súper interesante para reflejar o abrir una ventana hacia distintas etapas y contextos de la historia de Chile. Partiendo de los años 60, él nació en el 67. Y así yo recorro un poco la historia de Chile contextualizada a través de este niño, después de este joven adolescente, después de este joven adulto, hasta, bueno, hasta su fallecimiento. Entonces, ofrecía una oportunidad también de hablar del exilio y específicamente del exilio en Washington, que es súper particular por la naturaleza de la ciudad, porque ahí está el poder político de Estados Unidos y porque la comunidad de exiliados o comunidades de chilenos también era bien distinto a otros lugares donde había comunidades. ¿Exilio en Europa o en Venezuela? Era distinto porque ahí había muchas organizaciones internacionales, entonces había funcionarios internacionales también. Pero bueno, entonces era también una oportunidad para hablar sobre el exilio y sobre lo que pasan los hijos del exilio, y por eso así se llama el libro, que es la segunda generación, la que no fue exiliada y la que se crió gran parte de su vida afuera. Pascal, ¿tú conocías algo de Rodrigo Rojas antes de comenzar el libro o fue un ir descubriendo en la investigación? O sea, claro, yo harto sabía de él en realidad porque me topé con él en Washington, entonces vivía en la ciudad en la misma época de él, no fuimos amigos, yo en realidad lo veía, intercambiamos algunas palabras alguna vez, pero sí llegué a conocer muy bien a su mamá, pero posteriormente, así que, o sea, por la amistad con la mamá yo sé mucho de Rodrigo también, pero personalmente lo que yo sabía antes de hacer este libro, ahora siento que realmente lo conozco y llegué a quererlo, pero antes yo sabía que era un joven que andaba sacando fotos y que tenía ese conflicto de identidad y de búsqueda de sus raíces. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este ir descubriendo, para la investigación del libro, de la figura de él y de su personalidad? Muchísimo. Primero que era muy multifacético, o sea, tenía su propio método de autoformación, era muy ávido del conocimiento, era muy maduro para su edad, o sea, con él se podía hablar de temas internacionales, temas políticos, temas culturales, de literatura, filosofía, y se autoformó, bueno, en la escuela también en parte, en programación computacional, que eso yo lo desconocía, a tal punto que tenía pegas programando computación, estamos hablando a principios de los 80, mediados de los 80, cuando para nosotros era como la guerra de las galaxias. Y el acceso a un computador era muy complejo. Y bueno, se formó autodidacta en fotografía, a pesar de que también tuvo curso, pero era esa como intensa vida intelectual, cultural, que tenía por dentro, y no por la escuela, él nunca, nunca se adaptó a ningún colegio, ni al liceo, en ninguna parte, porque él buscaba el conocimiento en otras partes. Entonces yo creo, tocaba charango, entonces era realmente multifacético, tenía muchos intereses, inquietudes. Yo sí me acuerdo que él era muy preguntón, porque siempre estaba preguntando, y de Chile, mucho de Chile. Y este reencuentro con la madre, para ti, lo personal, y con la posibilidad que te ofrece ella de abrir, sus recuerdos, ¿cómo fue esa instancia? Es que yo a Verónica la conozco muchos años, y somos bien cercanas, la verdad. Y eso también me produjo dudas respecto de hacerlo, porque igual uno como periodista dice, hay que tener distancia. Hay que tener distancia, claro. Claro. Pero bueno, me tiré a la piscina, y en realidad esa cercanía ayudó mucho, y la cercanía mía, incluso con Washington, con haber vivido ahí en la misma época, también ayudó mucho a las personas que entrevisté. Yo las conocía de antes, o sea, había mucho del contexto. Pero con Verónica fue intenso, porque la entrevisté muchas veces, formalmente, digamos, sesiones largas, sesiones, y ella tiene una memoria privilegiada, así que realmente eso aportó mucho. Pero también, no sé cuántas llamadas telefónicas, cuántos WhatsApp, cuántos audios, conversaciones informales, mientras comíamos, o sea, fueron sesiones maratónicas, en realidad. Y fue, no sé, un gran ejercicio de generosidad, su parte también, porque era abrir su historia de vida, que es dolorosa, es muy dolorosa. Así que... Hay un momento en el libro, porque tú recién mencionabas, que la personalidad de Rodrigo tenía que ver con esto de querer formarse a sí mismo, y no tanto el colegio, la formación tradicional, que de pronto le quedaba un poco incómoda. En página 54 de tu libro, Dice, me conducía al patio cuando ella subía a atender pañales. ¿Y tú qué haces aquí? No te voy a decir por qué no vas a entender. No, las cosas no son así. Yo te pedí una explicación de por qué estás aquí. No tienes razón para mentir. El tereya floja duró un buen rato hasta que Rodrigo le confesó. Los lunes llegan los marinos y los pacos y tenemos que cantar la canción nacional. Y no quiero cantarla. Así que mientras ponen la canción, yo muevo la boca. Después hay que hacer una fila. Nos llevan a la sala de clase y nos empiezan a llamar de a uno para que les contemos a los marinos lo que hicieron los papás al fin de semana. Verónica no lo retó. En realidad, Dice, se enorgulleció de él. Bueno, ese es su hábito hasta el final, de hecho. Él nunca sintió que el colegio le aportaba mucho. Pero ese relato que tú leíste es justo posterior al golpe militar. O sea, eran los meses cuando se retomaron las clases en el colegio. Eso es lo que pasaba porque él y su familia era de Valparaíso, ¿no? De Santiago. Entre paréntesis. Entonces, al Santiago, a Chile, que él vino a Santiago, él realmente no conocía la ciudad. Entonces, ese relato era su rebeldía, en realidad, ante... o su sensación de que no podía estar ahí en ese colegio si los marinos venían a interrogar a los niños sobre los padres. Pero ese hábito de no pescar mucho en el colegio fue permanente en Chile, hasta los ocho años que se fue, hacia la Cimarra, en Estados Unidos también, y se iba a visitar otra persona o qué sé yo a dónde iba. Iba a sacar fotos más adelante. Vivió un par de años en Canadá con sus tías y tío y su abuela. Y también hacía la Cimarra ahí. Y de hecho, a él le quedaban tres meses para graduarse de cuarto medio y él se fue del colegio. O sea, se fue del liceo, no siguió más. Pero se autoformaba con adultos, con las visitas al Instituto de Estudios Políticos, donde trabajaba Isabel Morel, la viuda de Orlando Letelier, que es donde había trabajado Orlando también. Casas de exiliados chilenos, latinoamericanos, el barrio latino. O sea, tenía conversaciones profundas con adultos y ahí sacaba su conocimiento. También iba a la biblioteca, al Congreso Nacional, que es un universo de información sobre todo, a estudiar, a leer. O sea, por su cuenta, ¿no? Entonces, la escuela formal, o sea, toda la educación formal, para él no fue una contribución. Ah, y otra cosa más, esa rebeldía que mostró en Chile, también la tuvo en Estados Unidos, porque no sé si sabes, pero en Estados Unidos, no sé si lo siguen haciendo, pero en mi época lo tuvimos que hacer. Bueno, llega a la sala de clase y lo primero que se hace en la mañana es levantarse y hacer el juramento a la bandera, que siempre estaba en un rincón de la sala. Y es un juramento de algunos minutos y él se negó a hacerlo. Se sentaba y no lo hacía. Y su hermano menor, Pablo, él tampoco, empezó también a sentarse y se negara a parar para jurar la bandera de Estados Unidos. Siempre fue así. Y le arrebatía a los profesores, de todo, todo, todo. Especialmente en Estados Unidos. Especialmente en Estados Unidos. ¿Qué?